bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es josé miguel y hoy te voy a enseñar cuál fue el mejor celular del mundo en todo este 2020 también mi comentario después de la intro te enseño cuál es señores y así de entrada el mejor teléfono del mundo es el iphone 12 según la revista cine pero espérate no te vayas vamos a comentar esto te voy a decir por qué porque tengo mi comentario y es muy fuerte así que agárrate patrick hotland de cine en español escribió lo siguiente el iphone 12 y su contraparte del iphone 12 pro de gama alta recibió una de nuestras puntuaciones más altas el teléfono inteligente cuenta con el potente y rápido procesador a 14 bionic cámaras traseras duales 5g y una función magnética mac face que le permite conectarse a otros accesorios móviles para leer review completo le das ahí pero aquí no vamos a hacer eso que vamos a criticar a hablar a comentar yo considero que si efectivamente se la doy por el único que estoy de acuerdo en base a esto es con el tema del bionic del chip es verdad que tiene el chip más rápido del mundo en un teléfono actualmente y eso es siempre importantísimo un teléfono pero como que tomarse en cuenta apartados como el mac 6 que tenga 5g y la dual cámara no son atributos como que tan fuerte para tú decir que es el mejor teléfono del mundo o sea hay teléfonos con triple cámara que hacen mejores fotografías y que son mejores cámaras se puede decir por ejemplo el google pixel 5 se ganó el premio de mejor cámara de fotografía entonces qué pasó ahí es como que ok no estoy muy de acuerdo en ese apartado 5g hay otros teléfonos que tienen 5g hay que ver cuál es mejor cuando no se desarrolla más podemos verificar cuál sería mejor y el mac 6 es verdad que es innovador en una innovación y que se puede decir que es un detalle muy importante pero no creo que sea lo suficiente para decir que es el mejor teléfono simplemente por esta razón hay otros apartados que son más importantes como una buena batería como una buena cámara como una buena pantalla que son específicamente también la misma experiencia del usuario que yo creo que son atributos más fuertes para tu nombrar el mejor teléfono del mundo ahora que es uno de los mejores teléfonos en cuanto precio calidad que te puedes comprar yo digo que sí claro que sí porque independientemente de la compra de un iphone 12 te va a garantizar actualizaciones te va a garantizar que tener teléfono más rápido del mundo y te va a garantizar un buen producto a lo largo del tiempo eso es verdad no vas a tener lo mejor de lo mejor porque cuesta más pero por el precio que vale yo creo que vas a tener muy buen producto pero para decir que es el mejor por esos aportados que están en esta revista yo creo que no estoy de acuerdo no son suficientes y de verdad el iphone 12 es un teléfono encantador yo creo que es lo mejor de la mejor atadora pero el mejor del mundo no no al menos por esos apartados que estoy viendo aquí no creo que sea justo denominarlo como tal a pesar de que soy fan de apple me encanta apple pero soy objetivo y es lo que yo quiero compartir contigo la objetividad y la verdad pero ahora dime tú que tú piensas déjame en los comentarios vamos a debatir vamos a abrir un debate aquí a ver qué es lo que apoya este canal con un like para que este vídeo llegue a muchísimos más personas suscríbete también porque tengo más contenido especialmente para ti no es la barbie tampoco la preta de la rosa es jose miguel en su canal de tenerlo pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga